¡Qué casualidad! Justo estaba pensando en este juego. Dino Crisis acaba de cumplir 25 hermosos años el pasado 1 de julio. Este título fue, en su momento, una apuesta por parte de Capcom con tal de intentar alejarse de Resident Evil como el referente del Survivor Horror. Y vaya que por un momento lo logró, con personajes memorables, una historia sencilla pero eficaz, y con la notoria diferencia de involucrar dinosaurios como rivales de turno en lugar de zombies. Un tal Shinji Mikami aportó lo suyo en la dirección y se nota su mano con los ambientes futuristas y claustrofóbicos aunado a una musicalización ridiculamente relajante pero inquietante. Dino Crisis marcó un antes y un después para Capcom, ya que antes del título poco se quería apostar por el Survivor Horror en algo que no tenga que ver con zombies. Dino Crisis demostró que esto último podía cambiar, y Silent Hill también puso su granito de arena. Aunque meses antes y por parte de la competencia. Por cierto, este título también cumple 25 años. Lamentablemente Capcom solo consideró a Dino Crisis como un título de poco valor, y pues que Mikami no retome al puesto de director en la secuela y el rumbo que tomó la franquicia después de la segunda parte lo evidencia. Les dejaré un video que hice abordando mejor este tema. Sin embargo, al día de hoy se espera un remake de este título, pero me temo que eso depende mucho del corazón de Capcom. Spoiler, solo tiene ojos para Resident Evil y recientemente Death Rising. Felices 25 años Dino Crisis, que cumplas estos y muchos más por la eternidad. Felices 25 años Dino Crisis, que cumplas estos y muchos más por la eternidad.